¿Sabías que al ser miembro de la Policía tienes grandes beneficios educativos en la UNA? Conoce el convenio de descuento que tiene la Universidad Nacional abierta de distancia con el Ministerio de Defensa Nacional para brindar beneficios a los miembros de la Policía Nacional. Este convenio es una gran oportunidad para que puedan continuar su formación académica y profesional. Si eres un miembro activo de la Policía Nacional, mientras usted en quiche condición podrá obtener descuentos del 40% en programas de pregrado, incluyendo programas tecnológicos y profesionales, y un 25% en programas de educación permanente, especializaciones, maestrías y una de misión. Además, el convenio brinda la posibilidad de dar rutinidad a la profesionalización de los egresados del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. Si eres parte del núcleo familiar del personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, incluyendo cónyuges o compañeros permanentes e hijos, personal militar en uso de gol retiro y con asignación de retiro, reservistas, honor y primera clase, discapacitados, personal civil que laboren el Ministerio de Defensa Nacional y sus municipios familiares o compañeros permanentes e hijos, podrás obtener descuentos del 25% en programas de educación permanente y del 15% en programas de pregrado, especializaciones, maestrías y una de misión. Este convenio es una oportunidad única para que los miembros de la Policía Nacional puedan continuar su formación académica y profesional y así mejorar su desempeño laboral y su calidad de vida como la de sus familias. Aprovecha y se parte de la familia una lista.